Es por tu amor, que sueño y te extraño No, 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 yo me la encontré en el piso y no sabía que era de él Pero te la encanutaste Bueno, bueno, a vos te cae bien Ramiro, no, te cae mal Bueno, ¿nos podés echar una mano? Sí ¿Qué? No, nada, que te fijes, como vos estás todo el tiempo en la casa de Morena Que mires a ver si hay algo raro, si él hace algo raro, seguro La laguita es importante para nosotros Nosotros habíamos decidido que la vamos a dividir mitad en mitad, como corresponde Pero necesitamos a ver si él la tiene Claro ¿Y qué tengo que hacer entonces? Eso, fijarte Nada, tenés que estar ahí, de ahí ver si ves algo raro Nos avisás ¿Y Antonio? Ah, ¿Antonio? Vení, ella quiere sacarse una foto con vos ¿Qué pasa? Tengo algo, tengo algo que les va a interesar un montón ¿Qué? Aguanta Aguanta, me costó un montón hacerlo, toma Aguanta, guarda, guarda, guarda ¿Qué hiciste? La plata que le saca Ramiro ¿En serio? Hay mil pesos Tran dos mil, Luli, ¿qué es mi peso? Es lo que tenía, nena, lo vi con tanto plata Está bien, es lo que no correspondía, los mil pesos nuestros Y ahora si probamos que Ramiro es, es un ladrón Es un ladrón, es un mucho, es un mucho, sí Vieron, yo se los había dicho Ustedes le apanaron la plata a Ramiro, ¿no? ¿Qué Ramiro? ¿Qué plata? No te hagas la estúpida, nano ¿Por qué? ¿Por qué nada? Estás tratando de ladrones No peor, de garca Pero tú eres podrida, morena No te hagas la estúpida porque yo sé que la afanaste vos Cortala un poquito, ¿eh? Porque yo además de tu prima soy tu mejor amiga No puedo creer de lo que me acusaste La verdad, ustedes dos son unos pendejos, ¿eh? Porque Ramiro trajo esa plata de España para mantenerse Mirá lo que te crees, morena Pero mirá lo que te crees ¿Cómo se pelearon, no? A ver, permiso ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Sí Perdón, ¿qué hacen ustedes dos en mi casa? Queremos hablar con ustedes No tenemos nada que hablar con ustedes Les conviene, les conviene ¿Qué es lo que nos conviene? Hablar con nosotros No entienden, no, no, no Perdón, ¿qué vienen a decir? ¿Ustedes vienen a decir algo? Sí, claro Bueno, lo primero es que... Venimos, queremos devolverles la plata Darles la plata Sí Ah, ¿la tenían ustedes entonces? Sí, pero no la queremos Dinero sucio, nosotros no lo queremos Ah, qué buena gente ¿Viste? Y otra cosa más Queremos proponerles que está la posibilidad de presentar el tema Como es el tema ganador Está la posibilidad de cantarlo todos juntos Y estaría bueno que lo cantemos todos ¿No? No No me interesa No me interesa Por mí ya se pueden ir, ¿eh? Déjame pegar Déjame pegar No, no ¿Pero qué te pasa, nene? Venimos a hablar bien y nos tratás así? Uh-huh Dale, Rami, no es mala la idea No, no me interesa No voy a cantar mi tema con ellos dos Pero si ya te devolvimos la plata ¿Y aclaramos todo o no? No, no No quiero No, no Eso, campeón mundial Bueno, ya está Ya lo escucharon Se pueden ir por donde entraron Chao ¿Vos tampoco vas a cantar? No Ay, sos una dominada Perdón, Lucho, es mi casa ¿Acaso estás abriendo la puerta? Hola ¿Qué sonido? Discúlpenme que se pusieron de acuerdo para venir todos a verme No, hice cumpleaños de Rita ¿Hoy? Sí A Ortel se le ocurrió una idea genial Tenemos que ir todos a llevarle el regalo a Rita ¿Por qué? ¿Y por qué no? Rita es una chica muy valorada en el colegio Pero nada valorada por ustedes Chicos, no nos cuesta nada ¡Claro! Yo suspendí un tratamiento que tenía que hacerme hoy ¡Vamos! ¿Pero por qué nosotros? ¿Por qué? ¿Y por qué no ustedes? Son cinco minutos Vamos, le entregamos el regalo que tengo en el auto Y listo ¡Ay, tiene regalos! ¡No, le vamos a llevar el regalo! ¡Le vamos a llevar el regalo a Rita! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Miren la casa que tiene Rita Acá hubo una fiesta tremenda Miren la casa que tiene Juan ¿Porteli? ¿Qué hacen ustedes acá? Veníamos a festejarte el cumpleaños Pero veo que ya soplaste la velita ¿Lucho? ¿Vos? ¿Pero cómo vinimos? ¿Quién está acá? ¿Qué hacen acá? ¿Qué es esto? Hola, profe Hola ¿Qué tal? Juan, vinimos a traerle un presente a Rita En el día de su cumpleaños Pero, bueno Lo dejamos acá No, 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 no he escuchado nada No, Orteli, pará, pará Que no es lo que parece esto Dejame que te explique No hace falta que explique nada Juan, ya está, ya está Ya está Todo dicho Chau, Rita Gracias por invitarnos, eh ¡Mamá de ti! ¿Qué es la tienda que está, Rita? Parece la de Titanic, ¿no? Sí, pero tiene ahí como No, no Parece la de una tienda Tiene como El lindo cuerpito, Rita Con un lindo cuerpito ¿Qué pasa que está el corono ahí? ¡Hola, profesora! ¿Qué pasa? ¿Qué tapan ahí? ¿Qué tapan ahí? ¿Algo están ocultando? Yo me doy cuenta. A ver, te corres, te corres. ¿Qué están ocultando? No soy ninguna tonta yo. Y ya sabemos que no sos ninguna tonta. ¿Qué dijiste, Fontana? Que anoche vimos Pocahontas. Te corres. No, no. Correte. Bueno, no se enojes, yo puedo explicar todo. ¿Eh? Ay, qué simpática la fo. Que estamos en un colegio, entonces no es el lugar indicado para... ¿Qué pasa acá? ¿Quién hizo semejante barbaridad? Tranquilo, Ortega. Ya sé lo que vas a decir, Vita. Ya sé. Amonestaciones para todos. ¡No, no, no, no! Si no aparecen los responsables, amonestaciones para todos. No, son chicos. Somos chicos. Son adolescentes, no es para tanto. Vayan, vayan, vayan. Ay, gracias. Chao, Rita.